Hey qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Olvide y este es el episodio número 13 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero y ya en los episodios pasados pues ya aprendimos a utilizar un poquito el channel rack, el playlist, el mixer el piano roll y también a modificar las características de nuestros samples y los clips de audio para poder obtener cositas un poco más interesantes, en este episodio vamos a ver más a fondo el piano roll, voy a insertar pues un sintetizador cualquiera por ejemplo aquí tengo este y tiene pues cargado un sonido bastante sencillo y vamos a entrar a su piano roll ya aprendimos a poner notas hacerlas más chicas, más grandes, cómo moverlas y pues navegar también un poco en el piano roll, o sea ya podemos poner la nota damos clic y automáticamente aparece una nota o podemos poner también shift y aquí aparece que estoy primiendo shift, damos clic y arrastrando el mouse podemos determinar cuál va a ser la longitud de la nota, soltamos y ya la podemos colocar recuerden que cada nota nueva que ustedes coloquen dentro del piano roll pues va a tener las mismas propiedades de la nota anterior es decir la longitud y las propiedades que están aquí abajo y esto es lo que vamos a ver en este vídeo cuáles son las propiedades de las notas dentro del piano roll, muy bien entonces aquí tengo un pequeño acorde voy a separar las notas de esta forma ok recuerdo que hicimos ahí un pequeño acorde tomamos notas las hicimos más cortas también con control clic seleccionamos varias, podemos hacer stretch podemos hacer control c y control v para pegarlas y bueno vamos a enseñar unos atajos más de teclado para que puedan trabajar de una forma más fácil si ustedes seleccionan una nota con control clic pueden dar control y las flechas de arriba y abajo para desplazarlo una octava arriba y abajo si lo hacen con shift se va a mover entonces nota por nota semitono por semitono y si lo hacen con alt la tecla la tecla de alt y lo mueven hacia la derecha o a la izquierda van a poder moverlo de forma libre como si no estuviera activo el grid ya vimos en el episodio pasado todas las propiedades del grid si no lo han visto pues bueno fue el episodio número 12 ok otro atajo que podemos hacer es que con control y clic y shift al mismo tiempo puedo seleccionar algunas notas al azar voy a poner algunas notas así locas control shift y digamos que solo quiero mover estas tres ahí tengo los dos oprimidos les doy clic ya los puedo soltar y ahora si las desplazo como eran notas que estaban con otras intermedias no las podía seleccionar simplemente así ahora si tengo por ejemplo estas cuatro notas seleccionadas y solamente necesito estas tres igual puedo dar control shift y deselecciono una nota como ven esto también ayuda y siguen aplicando los mismos atajos de control y de shift muy bien esos atajos de teclado pues ayudan a trabajar mucho más rápido ok pero que son las propiedades o estas barras que vemos aquí abajo eso que está ahí abajo son las propiedades de cada una de las notas tenemos diferentes si ustedes dan clic aquí donde dice control van a poder ver pues estas propiedades son seis propiedades y aquí en la parte de la derecha de donde dice control pueden ver cuál es la propiedad que está mostrando esta sección ahora por ejemplo este dice velocidad que se interpreta también como el volumen si yo altero alguna de estas propiedades estoy moviendo el volumen solamente de una nota no es lo mismo que si moviera aquí en el channel rack aquí puedo poner el volumen al máximo pero si aquí la nota la estoy poniendo hasta abajo al momento de dar play no se escuchó porque pues bueno el volumen de la nota yo le estoy indicando que lo quiero de esa forma si ustedes cambian el zoom desaparece aquí esta ayuda visual que me está mostrando precisamente el nivel el mismo nivel que está aquí abajo si tengo una nota seleccionada ya sea porque le de click a la última que le di click y oprimimos en nuestro teclado alt y la rueda del mouse vamos también a alterar la propiedad que nos está mostrando aquí abajo el piano roll esto también es un atajo rápido si queremos cambiar las propiedades sin venir aquí y dar click si tenemos dos o más notas seleccionadas podemos hacerlo igual alt la rueda del mouse y las propiedades se alteran recuerden que para hacer zoom es con control y rueda del mouse entonces alt y rueda del mouse altera las propiedades control es para el zoom muy bien entonces velocity pues es el volumen otra de las cosas que podemos hacer es que digamos que quiero que el volumen vaya subiendo en lugar de hacerlo nota por nota así puedo seleccionar las tres al mismo tiempo y en la parte de abajo voy a dar click derecho y lo sostengo si se dan cuenta cambia el cursor y ahora sí mientras yo lo sostengo puedo ir haciendo por ejemplo esta como una rampa voy a poner muchas más notas para que sea más evidente qué es lo que está pasando selecciono la brocha doy click lo sostengo y ahí pongo varias selecciono todas con control click y después aquí abajo con el click derecho ahí lo sostengo y digamos que quiero que termine acá lo suelto y listo muy bien otra de las herramientas que tenemos en el piano roll pues es este que es para cortar slice si su snap no está muy preciso por ejemplo yo lo quiero doy click acá pues si se dan cuenta pues lo asigna a las líneas que están al lado ya sea que ustedes seleccionen uno más preciso para hacer un corte o también lo pueden hacer con alt y hacen el corte y esta vez como con alt no se respeta la cuadrícula pues pueden hacer el corte tan preciso como ustedes quieran y se los permita su ppq si no saben qué es el ppq lo menciono igual en el vídeo anterior que es como el nivel de resolución que nos está dando el programa después antes de seguir viendo las otras propiedades vamos a ver otra de las herramientas voy a copiar este con control v o si lo ponen con control v de bueno lo va a poner inmediatamente después de su última nota ok tenemos esta que dice playback si yo doy click va a estar reproduciendo voy a hacer acordes diferentes para que se note ok cuando yo doy click pues va a reproducir todas las notas que se encuentren a lo largo de esta línea vertical o si doy click y lo sostengo al momento de arrastrar el mouse va a reproducir todo lo que atraviesa la línea vertical muy bien esas otras las funciones también podemos seleccionar la herramienta de zoom por ejemplo digamos que quiero ver solamente estos dos acordes doy click sostengo voy a delimitar el área que quiero ver y suelto y ahí estamos viendo pues cuáles son las propiedades si seguimos creciendo el zoom ahí que ya es lo máximo vamos a ver el resto de las propiedades estamos viendo todas las propiedades que tiene esta nota muy bien vamos a quedarnos ahí en esta visión de zoom y cambiemos aquí al resto de las propiedades como les comento dan click acá o click derecho sobre esta parte gris vamos a cambiar por ejemplo a esta que es el panorama y solamente quiero reproducir esta parte del piano roll nos vamos aquí en esta sección y si yo doy control y click puedo seleccionar un área específica para que solamente esa se reproduzca si yo doy play solamente estamos escuchando esa parte muy bien estoy trabajando con estas dos notas y tengo el panorama el panorama está al centro digamos que por esta nota la quiero a la izquierda y esta la quiero a la derecha ahí pueden ver cómo va cambiando estoy simplemente dando click ok pueden notar la diferencia también recuerden que haciendo alt y rueda del mouse la podemos cambiar ahora qué pasó aquí solamente a una nota fue a la que le di click y solamente esa propiedad es la que estoy cambiando y como hay varias notas sobre esta misma línea vertical se ve como que encimado entonces ya sea que lo muevan ligeramente ya pueden ver cuáles son los valores de cada nota o directamente pues con la ayuda visual pueden darse cuenta de cuál es el valor que tiene entonces ya vamos dos el volumen y el panorama vamos a ver el siguiente el siguiente es el release nos lo voy a saltar un poquito porque me tengo que salir para explicarles esa propiedad así que me voy a ir directamente a esta que dice el fine pitch el fine pitch es el tono de la nota por ejemplo si yo hago esto voy a borrar todas las demás me voy a quedar con una sola nota ok ahí tengo dos notas iguales las dos están tocando C4 si yo altero el fine pitch de una de ellas digamos que me subo exactamente aquí a la siguiente línea y acá arriba podemos ver qué tanto es lo que estamos modificando vamos a subirlo 100 céntimos es decir me subí un semitono a la nota inmediata superior que sería esta negra suena como si fuera pues la misma nota y es porque lo es aunque se vean diferentes dentro del piano roll esta está tocando esta nota que es la DO sostenido y esta aunque sea DO como en su propiedad está subido 100 céntimos pues bueno es como si fuera también esta otra nota cada una de estas líneas representa un semitono y si nos vamos hasta esta que son ligeramente más oscuras es media octava y completamente hasta arriba es la octava por completo es como si estuviera tocando esta nota C5 así que tiene un rango de una octava hacia arriba y una octava hacia abajo al igual que con el resto de las propiedades puedo modificarlas todas al mismo tiempo en este caso resulta útil si por ejemplo quieren hacer una subida gradual de tono o algo así para quitar la selección simplemente den control click en cualquier parte fuera de la selección ok, faltan entonces otras tres propiedades para eso los voy a explicar utilizando otro sintetizador hay algunos sintetizadores que dentro de su misma interfaz tienen dos moduladores o dos perillas una que se llama X y otra que se llama Y hay varios sintetizadores que tienen este tipo de controles en el caso de Citrus cada uno de estos controles se pueden asignar a parámetros internos del programa aquí por ejemplo vemos que X dice grove que es el corte del filtro y Y que es la resonancia del filtro así que si yo doy clic y muevo puedo escuchar las diferentes combinaciones muy bien entonces si yo estoy dentro del piano roll de este sintetizador el cual tiene asignados parámetros a sus moduladores X y Y directamente en el piano roll para mí es posible controlar cada uno de qué tanto está modificándose ese parámetro y ahí más o menos me quedo si nos vamos a X el filtro vamos a ver cómo suena que es como si aquí yo estuviera moviendo este control es como si estuviera haciendo esto porque esta nota pues está completamente el parámetro X hasta abajo y esta nota el parámetro X está completamente hacia arriba en este caso es el filtro pero puede ser cualquier cosa que hayan asignado a este parámetro y lo mismo para la modulación Y lo podemos mover hay algunos otros controles por ejemplo no sé voy a seleccionar algún otro a ver si tiene otro tipo de control bueno aquí cambio el nombre pero son básicamente lo mismo y pues bueno habrá muchos otros controles que tengan asignado algo diferente por ejemplo a lo mejor este bueno ya dependerá de diferentes sintetizadores en el caso de el piano roll por ejemplo de este instrumento pues ya traen otro nombre ya vienen asignados directamente que igual viene siendo el corte del filtro y la resonancia muy bien entonces nos queda una última propiedad que lo voy a explicar muy rápidamente porque esto pues bueno es teoría de diseño de sonido pero bueno básicamente existe una propiedad que se llama release o relajación la relajación es pues que tanto va a tardar un sonido en llegar al silencio después que la nota dejó de ser tocada por ejemplo ahí yo lo estoy tocando y en cuanto suelto ese tiempo que tardó en llegar desde que solté la nota hasta el silencio eso es la relajación o release y eso es lo que va a controlar este esta propiedad por ejemplo voy a poner aquí varias notas voy a cambiar a ver ahí está y vamos a cambiar su release dos altos y dos bajos para que se note la diferencia ahí pueden darse cuenta en estos es menos el tiempo que tarda en llegar al silencio es casi inmediato y en cambio en estos pues tarda mucho más en llegar al silencio pues tarda mucho más en llegar al silencio y eso es lo que hace este parámetro que se llama note release bueno estas opciones ya las veremos en otro video porque también son parte de lo que se conoce como automatizaciones así que pues bueno lo dejaremos aquí por este video que les pareció espero que les haya gustado este pequeño video que hayan entendido un poquito más de estas funciones un poco más avanzadas ya del piano roll para que puedan darle mayor flexibilidad mayor creatividad a sus composiciones si tienen alguna duda no olviden dejármela por aquí abajo en los comentarios también no olviden darme un like compartirlo si fue que les gustó activar las campanitas para pues recibir notificaciones con cada nuevo video de este curso todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima